Hola que tal amigos, bienvenidos y en esta entrega les comento, les comparto como configurar el AC Caster o el CE Caster para que lo tengan en cuenta No se desconecten amigos y amigas del video y bienvenidos Síguelo en redes sociales, arroba al aire John Y bueno amigos y amigas, después de mucho tiempo de no haberlos acompañado en esta entrega Les comento como configurar correctamente este pequeño encoder de audio por internet para que lo tengan en cuenta Ahí dejo en el comentario anclado para que lo puedan descargar, es como un ejecutable, uno únicamente corre para Windows En segunda instancia no esperan algo atractivo, visualmente atractivo, incluso muy sencillo para manejar No tienen algún sistema de ecualización o sistema de plugin para que lo tengan en cuenta Esto da pie para comentarles que un ejemplo, si emiten a través del OpticCode, el Boot, entre otros sistemas de emisión Se lo pueden manejar como alternativa, un ejemplo si manejan más de dos plataformas de emisión Como en mi caso que en mi emisora virtual, que lo dejo ahí en la descripción del video En al aire FM Radio, un ejemplo manejo el Boot para emitir directamente con el C9 FM, con el C9 Media Y el CD Caster para emitirlo directamente con el Instant Tumbo Radio Incluso tiene la capacidad de emitir de manera simultánea o el SimulCats dos plataformas Uno con Instant Tumbo Radio e incluso con el C9 FM para que lo tengan en cuenta No se desconecten amigos y amigas del video y veamos como se configura Justamente amigos y amigas, abrimos el link de descargas del Sound Empire Caster En la parte inferior hay un botón azul donde dice Download, hacemos clic ahí Y se abrirá posteriormente un vínculo de descarga del Mediafire Hacemos clic en Download y bajará un archivo comprimido en formato zip Depende del programa de descompresión que tengan En mi caso como tengo un RAR, hacemos clic derecho Extraer en CECaster para que pueda extraer la carpeta En ese caso les recomiendo que lo muevan directamente o lo copien a la carpeta de mis documentos Pero en ese caso como lo tengo en la carpeta de mis descargas Hacemos clic ahí donde dice CECaster Ya cuando lo tengan en la carpeta de mis documentos En ese icono rojo, enviar a crear acceso directo en escritorio Así como lo ven en pantalla Y ahí está el icono, es un icono como diseñar el wifi, un icono de color rojo Abre nuestro programa, el Sound Empire Caster Y seleccionamos este icono que dice Empower Device Y ahí seleccionamos el lenguaje que por default es inglés Donde dice Device son las tarjetas a la interfaz o las interfaces que tenga instalada en nuestro equipo En nuestro ordenador o en nuestro laptop En ese caso donde dice Mezcla Stereo es la tarjeta interna del equipo Y selecciono la VR17 que es la mixer que ustedes han visto en pantalla Seleccionamos este elemento, como lo ven únicamente trae en inglés Donde dice Exception Info es el nombre de nuestra estación Eso lo podemos editar más adelante Seguidamente hacemos clic en el icono de Save o Guardar Seguidamente hacemos clic en el símbolo más Ahí lee los formatos de Showcast, Showcast segunda versión o Lightcast Les recomiendo el Lightcast Abrimos nuestro Xenotools de la herramienta de Xenomedia Radio Hacemos clic donde dice ProCAD Settings Seleccionamos el Lightcast Y digitamos en este orden la información proveniente del Xenotools al Sound Empire Caster Anexamos la información proveniente del Xenotools Y si todo está bien, hacemos clic en Save en Guardar Cambios Y debería estar en modo online, es decir, generando datos Y para comprobar que esté emitiendo información sonora En mi caso ingreso a esta página, como lo ven en pantalla Al aire FM Radio Y ya debería estar emitiendo la información que genere el mixer con la música No lo coloco en primer lugar, en primer plano Ustedes saben por el tema de Copyright A continuación para vincular el Sound Empire Caster O el Seca, será la plataforma de Listen to My Radio O similares Simplemente ingresamos a nuestro panel, a nuestro servidor Lo activamos Hacemos clic con el símbolo más Y se abre esa su ventana, cierto Habilitamos el ICAST Donde dice Server Copiamos donde dice IP Address de Listen to My Radio Pegamos esa dirección Puerto Copiamos donde dice Port Copiar Y donde dice Puerto Pegamos Habilitamos donde dice Público User Name Copiamos donde dice Host Name Lo pegamos en este recuadro El Password Copiamos la contraseña generada por Listen to My Radio Esto lo ocultamos por seguridad, desde luego Donde dice Stream Lo copiamos incluyendo la barra inclinada Y lo pegamos Donde dice Mode Velocidad de transmisión y tipo de formato MP3 Y en estéreo Y hacemos clic en Save Listo, dice Stop No me está generando Entonces hago clic donde dice Play Y listo, ya me está generando datos de transmisión Y para comprobar que esté emitiendo información sonora Repetimos la misma operación Ingreso a esta página de Al Aire FM Radio Previamente ya había creado Un link o un intervínculo Para los que manejan esa plataforma de emisión De Listen to My Radio Y ya está sonando la mejor música En ese sentido No doy énfasis a la información No a la música Ustedes saben por el tema de Copyright Y bien amigos Por último Aunque es un paso opcional Hacemos clic donde dice Edit Settings Ahí se abre la subventana de configuración o Settings Vamos a la pestaña donde dice Station Info Información de estación o Station Info Donde dice Name Ese nombre es de nuestra estación local De nuestra estación radial o Streaming En ese caso voy a colocar Al Aire FM Radio Una descripción muy corta URL o página web Y géneros o géneros Vamos a esta pestaña Título de actualización Ahí buscamos todo lo que genere En cuanto a canciones A información sonora Que emita un ejemplo En el Zara Radio O en el Radio Box Si un ejemplo Si trabajan con el Zara Radio Buscamos en la carpeta de Mi Música El archivo Courage Zone Un ejemplo Pero si están con el Radio Box La mayoría No playing Hacemos clic en Open Habilitamos ese texto Esa casilla de texto UTF-8 Y le hizo Guardamos cambios Para cerrar el programa O por lo menos Para minimizarlo Para que no se vea Hacemos clic en Minimizar Pensaría uno Que se cerró el programa Pero no Simplemente Aparece acá en este icono En la parte inferior derecha Al lado del reloj Al lado de los otros iconos De Windows Hacemos clic ahí En ese icono De color rojo Y listo Podemos trabajar Con nuestro automatizador Un ejemplo Como en el Radio Box Minimizamos Y listo Que no se cierra Bueno Si lo quieren cerrar O sacar del aire No hay necesidad De parar Ni nada Ahí nos pregunta ¿Quiere salir? Le decimos Yes Y listo Lo abrimos Debe de decir O debe de estar En modo O en estatus online Y bien Esperemos que les haya gustado El video No olviden Manita arriba Like Compartan este video Char Y los invito Para que se suscriban Aquí En Arroba Al aire John Síguelo en redes sociales Arroba Al aire John Arroba 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 Arroba